Convirtieron en la salvación de muchos restaurantes. Hoy son pocos los que no tienen terrazas. Sin embargo, con el invierno y las condiciones de algunos locales, desde el sector solicitaban operar en los interiores. Ricardina es una de ellos. Tiene su restaurante en un paseo y con improvisadas tres mesas atiende a sus clientes. Como son poquitas mesas, es poco la gente que se puede sentar o que puedo atender. Entonces, no es como cuando estoy dentro del local. Para nosotros nos facilita mejor atender dentro del local. Y podrá hacerlo desde el próximo jueves. Así se determinó en el nuevo plan Paso a Paso. Desde fase 2 en adelante, los restaurantes y fuentes de soda podrán atender a personas en los interiores. Eso sí, serán solo aquellos que hayan completado su plan de vacunación y a una distancia de dos metros entre cada mesa. Creemos positivo el hecho de que las autoridades hayan escuchado los planteamientos que habíamos hecho como sector gastronómico. Creemos que además eso incentiva de alguna manera que las personas se vacunen. Va a ser un tremendo apoyo al proceso de vacunación. Mismo beneficio para personas vacunadas, que se replican también en dos sectores golpeados tras esta pandemia. Hablamos de los gimnasios y casinos, que también podrán operar desde la fase de transición. Esta noticia se recibe como una luz de esperanza de poder volver a pararse. Y no solamente para el sector, sino también para todas aquellas personas que quieren volver a entrenar. Los casinos estamos preparados bajo estrictos protocolos para recibir a nuestro público y darle las garantías suficientes de que no habrán inconvenientes. La pantalla grande también se volverá a encender desde fase 2. Acá los aforos dependerán de la etapa de la comuna. Por ejemplo, los cines en lugares de transición podrán operar en espacios cerrados con un máximo de 25 personas sin pase de movilidad, mientras que con el proceso de vacunación completo podrá ser un máximo de 50 personas. Lo que no estará permitido es el consumo de alimentos en las salas. A medida que se avance de fase, el aforo aumenta. En preparación se permitirá un máximo de 500 personas en espacios cerrados en caso de que todos tengan su pase de movilidad. Este aforo baja a solo 100 en caso de que haya una persona que no tenga su pase de movilidad. Donde no hubo grandes cambios fue en el comercio. Se estableció una persona cada 10 metros cuadrados en fase 2 y en preparación una persona cada 8 metros cuadrados. En las zonas con cuarentena y los fines de semana en las comunas en transición seguirá cerrado el comercio no esencial. Queremos agradecer al gobierno porque escuchó y escuchó a nuestro sector. Se recogieron muchas de las medidas que propusimos para lograr retomar mayores niveles de libertad y movilidad. La norma se flexibiliza para los comercios de menor tamaño donde siempre podrá haber al menos tres clientes en el interior del local. Mientras que en preparación y apertura se permitirá un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados. Nuevas reglas para distintos sectores de la economía que buscan reactivarse de la mano de un plan de vacunación que será fundamental para que las personas tengan mayor acceso y libertades.